Hola de nuevo y bienvenidos a la Zona Manca. Bueno, pues ya hablamos en un video pasado sobre los personajes de tipo, o bueno, que son utilizados como soporte para acompañar a nuestros equipos y poder sacarle el máximo provecho a nuestro personaje principal. El día de hoy vamos a hablar de los personajes líderes y para evitarnos lo que pasó la otra vez con el de soportes, que me tomó mucho tiempo y que acabó haciendo un video de casi 40 minutos, hoy les traigo un resumen de esta información, ya no voy a poner a explicar como mucho a detalle de los personajes, simplemente vamos a pasar a la tier list para que ustedes puedan darse una idea de desde mi punto de vista, cuáles son los mejores líderes dependiendo del contenido que estemos buscando o de ciertas cositas que vamos a hablar ahorita que les muestre. Y antes de poder pasar a ella, quiero aclarar que no estoy considerando personajes nuevamente que no tengan ni su categoría 3 o su potencial trascendido, porque pues eso los limita un poquito en el contenido y actualmente ya hay contenido que necesita forzosamente a los tier 3, a los categoría 3, tier 3, o a los de potencial trascendido. Entonces pues eso les resta puntos, no quita que en algún momento puedan obtener su categoría 3 o su potencial trascendido, pero actualmente a la fecha en la que se sube este video, pues no lo tienen, no nos sirve de mucho, entonces pues con eso en mente, vamos a la lista. Ok, bueno, pues aquí está, esto es para los que quieran el resumen, aquí está la tier list, con eso pueden trabajar y pueden ser felices y con esto les es suficiente, pues adelante, ya tienen ahí ustedes una idea de cómo los considero. Y para los que no les aburre mi voz y que si quieren saber cómo armé esta lista, pues se las voy a explicar. Tenemos 6 categorías, la de hasta abajo es la de específico, en la cual estamos hablando de personajes que apoyan o dan un liderazgo para un grupo muy pequeño, muy reducido de personajes. Entonces pues por eso son como muy específicos y vamos a empezar ahí con Hulkbuster, que pues prácticamente es un líder para Iron Man, le da el aumento de ataque y pues es principalmente para lo que lo usamos. Si bien tiene aumento de ataque para todos los personajes, pues en realidad lo importante es Iron Man y pues con eso estaríamos trabajando. Mr. Fantastico, bueno, en este caso The Maker, que es el uniforme con el que lo tenemos, pues es buen líder para los 4 Fantásticos y bueno, aquí arribita tenemos una categoría que se llama líder propio. Mr. Fantastico puede ser parte de los de liderazgo propio, sin embargo, no nada más se potencia a sí mismo o digamos que no nada más lo utilizamos a él. Mr. Fantastico, si tienen a la antorcha humana, puede ser un muy buen soporte, perdón, un muy buen liderazgo para la antorcha, entonces eso ya le da la posibilidad de que sea para dos personajes que podamos utilizar y por eso es que no lo tengo en el liderazgo propio. Ahorita hablaremos un poquito más de esa categoría. Luego tenemos a Null, que es un líder para los simbiontes, entonces ahorita con Carnage y con Venom, que ya son categoría 4, bueno, ya los podemos llevar a categoría 4. La verdad es que pues si le da un muy buen, digamos, lo pone en un spot ahí para que nos interese, si es que les importa potenciar a los simbiontes, pues ahí lo tendrán y pues Null es principalmente para eso, bueno, para esos personajes. Luego tenemos a Electro, que en este caso Electro potencia a los miembros de los 6 Siniestros, es un muy 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 buen líder, entonces pues hay que considerarlo, sin embargo pues es un personaje de paga y lamentablemente pues solo ayuda a los 6 Siniestros. Entonces podría también ser un liderazgo propio, pero pues aquí también entraría en el Doctor Octopus, Misterio, que la verdad es que con su uniforme de Far From Home y su 2.5 se volvió bastante bueno, no es meta, pero pues es bastante útil. Entonces pues ya no nada más es para sí mismo. Luego tenemos a Icaris, que es el líder por ley para los Eternos, entonces pues son un grupo un poquito más variado, porque tenemos a Makari, tenemos a Icaris, pues no tanto, pero bueno. Bueno, así mismo tenemos a Tina, tenemos a Cersei, que también puede servir bastante bien, entonces pues él potencia varios de ellos y pues ahí estaría en el grupo específico. Luego tenemos a Kingpin, que su liderazgo es específico para los villanos, el grupo de villanos pues diríamos es un poco más amplio. Sin embargo, a estas alturas yo considero que Kingpin, principalmente si lo utilizamos con este traje, podría o es un muy buen líder, pero para Hulk, porque aparte de darle el daño físico le da los puntos de vida, entonces potencia un poquito más. Bien, Hulk no utiliza tanto el daño físico, entonces es como sí, pero no, entonces lo quería mencionar, pero ahí está. Luego tenemos a Blue Dragon, que Blue Dragon potencia solo a los Warriors of the Sky, podríamos decir que también es un liderazgo propio, porque pues en realidad solo ella sirve ahorita de los Warriors of the Sky, pero posiblemente después les metan un uniforme a los dos que faltan y Sunbird pues les da también una buena pasiva, entonces se hace como un buen equipo, podría ayudarle tal vez a Sunbird, no sé ahí como sí, pero no. Entonces es a considerar solo si quieren trabajar en los Warriors of the Sky, sino pues va para afuera, también no tendría ni caso. Y finalmente tenemos a Blade, que en este caso Blade es un muy muy buen líder, pero pues solo es para los que tienen maestría de armas y que hacen daño físico, entonces se reduce bastante el nicho, podríamos decir Wolverine, podríamos decir Moon Knight, que tal vez Moon Knight sería como el principal sobre el que nos enfocaríamos, no, pero pues bueno, también es importante considerarlos, es muy muy bueno su líder, porque son 60% de ataques, entonces pues esto sería la categoría de específicos. Ahora sí, hablando de los que son líderes propios, tenemos estos tres, en el caso de los específicos no están ordenados como de mayor importancia a la menor, tal vez Hot Poster por Iron Man, pero de ahí en fuera pues depende de lo que necesiten. En el caso de los líderes propios sí estoy considerando la importancia o el poder que tienen individualmente estos personajes. Son especiales porque tienen un muy buen liderazgo, en el caso por ejemplo de Wanda y de Strange, se aplican a todos los aliados, y Strange aparte tiene ignorar a Skiven su líder, entonces puede ser bastante bueno. Pero a final de cuentas estos tres personajes los vamos a estar utilizando para hacer daño, entonces si los llevamos de líderes con su propio liderazgo y aparte les ponemos dos soportes, se vuelven muy muy buenos. Y si los tuviéramos que clasificar, obviamente Black Bolt sería el primero por todo el poder que tiene y por poder llevar al nivel 80. Luego seguido de Strange y finalmente Wanda, entonces ellos tres son los que considero muy buenos líderes, en el caso de Strange y Wanda mucho mejores para ampliar a otros personajes, pero si quieren uno para sí mismos, pues ahí estaría Black Bolt, que sería como la mejor opción en el caso de esta sección. Luego tenemos la categoría de líder soporte, en este caso son personajes que tienen un liderazgo y que además del liderazgo tienen características opasivas de soportes, entonces tienen como un combo doble y eso los ayuda mucho en la cuestión de por qué son tan valiosos y aquí encontramos de los que yo les mencionaba en la vez pasada en el video anterior, tenemos a Wave, tenemos a Cíclope, tenemos a Sif, tenemos a Titania, en este caso estoy agregando a Riri porque se me había olvidado que también Riri existía y estos sí están un poquito organizados igual en prioridades, digamos que Wave sería la principal porque pues tiene aumento a todos los héroes, eso es importante, solo a los héroes y además pues las pasivas de las que hablábamos en el video pasado y es aumento a todos los ataques, entonces ya no es como, ya no se cierra tanto el nicho. Luego tenemos a Riri que al igual que Cíclope es daño de energía en su liderazgo y pues es mejor el potenciador que da Riri a comparar con Cíclope, entonces a estas alturas Cíclope ya quedaría fuera de la lista, entonces Riri pues sería el segundo lugar, luego tenemos a Cyclops, estos se aplican a un poquito más de personajes porque luego tenemos a Sif y a Titania que son para personajes de ataque físico, poco menos utilizados a comparar, bueno a excepción de los combatientes, pero de ahí en fuera pues tenemos a estas dos y considero a Sif mejor porque pues tiene pues igual la ignorar esquiva que le puede ayudar mucho para otro contenido. Pasamos ahora a la parte de los líderes que considero buenos para Null, en este caso son específicamente para Null y ya lo mencionábamos en el video de guía, para Null cuando estamos empezando necesitamos ignorar esquiva, entonces estos personajes nos van a ayudar mucho, si no mal recuerdo los cuatro primeros tienen 50% de ignorar esquiva y aquí podríamos decir que también entraría Strange porque lo tiene, pero pues no lo voy a mover de categoría, lo vamos a dejar ahí, pero estos cuatro primeros tienen 50%, ahora aquí lo que pasa con Spectro es que ella tiene, aparte de la ignorar esquiva que no es el 50 es el 30 o el 25 o algo así, tiene aumento de ataques, entonces eso la hace bastante llamativa, es muy similar a Strange porque aumentamos el ataque y le damos ignorar esquiva, entonces es bastante bueno, pero si lo que estamos buscando es topar el ignorar esquiva, pues no nos va a servir tanto Spectro a comparar con los otros, y pues Gambito lo dejo al puesto número 4 de estos porque pues es Premium, entonces pues puede ser un poquito más difícil de subir y de todo y de poderle llevar el uniforme, aunque el uniforme no lo necesitamos en Mítico, pero pues esa sería la cuestión, ser Premium lo pone en el cuarto puesto, pasamos ahora entonces a la sección de los de clase, que en este caso son liderazgos específicos para cada una de las clases, tenemos a Echo y a Gamora con su uniforme de Requiem para los velocistas, no recuerdo ahorita cuál dan, creo que es mejor si no me equivoco es mejor el de Echo que el de Requiem, porque les da un poco más de ataques, y aparte porque el liderazgo de Echo pues puede ayudarnos en PvP, entonces si estamos pensando llevar a nuestro Spider-Man podría servirnos, entonces le da un poquito más de valor a mi perspectiva, aunque sea Premium yo lo sé, pero pues los resultados que obtenemos pueden ser mejores, luego tenemos a Medusa que potencia específicamente a los universales, podría ser un líder propio también, pero pues en realidad a Medusa no la estamos utilizando mucho, a menos que estén como empezando, empezando, pero pues a estas alturas tenemos a Black Bolt, pero bueno ahí estaría ella, luego tenemos Abominación que le da aumento de ataques físicos, si no mal recuerdo a los combatientes, y finalmente tenemos a Ancient One y a Star-Lord, que los dos creo que tienen el mismo porcentaje de aumento, obviamente pues Ancient One sería aparte de un soporte, entonces diríamos que es mejor que Star-Lord, pero pues ahí dependería mucho de lo que necesiten, porque es un soporte solo para los de daño elemental, entonces si no los tienen, pues para qué, pero bueno fuera de eso pues ahí estarían estos dos, que son específicamente para los de Detonación, y finalmente tenemos la sección de los que favorecen o potencian a todo el equipo, en este caso igual están ordenados por prioridad, en este caso podríamos estar volteando entre Tina e Hyperion, podríamos decir que Hyperion es un poco mejor, porque es más barato entre comillas, porque pues es Premium, pero Tina lo es el doble, entonces entre sí y entre no, pero en este caso pues los dos, si no mal recuerdo, tienen el mismo porcentaje de aumento, o un poquito menos Hyperion, pero es aumento de todos los ataques básicos, entonces ya no se limita a que sean de energía, o que sean físico, y aparte de todo, se aplican a todo el equipo, entonces no importa que sea héroe, que sea villano, mujer, hombre, etcétera, 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 no pasa nada, y eso pues les da como mucho, mucha flexibilidad, de poder incorporarse a los equipos, luego tenemos a She-Hulk, que a final de cuentas, pues podría también ser un líder propio, porque ella es muy buena haciendo daño, pero la utilizamos mayormente como un líder, y podríamos decir tal vez que iría al principio, porque ella, su liderazgo es muy especial, porque hace daño, o aumenta el daño que se le inflige a los varones, la mayoría del contenido tienen de ese estilo, no sé bien cómo funciona el multiplicador, por el chiste es que si llevamos a She-Hulk, por ejemplo, en lugar de Tina, haríamos más daño, o sea, cambia un poquito el multiplicador de daño, cuando llevamos el de She-Hulk, entonces bajo ese concepto, podríamos decir que sí, She-Hulk es mejor que Tina, y que Hyperion, pero pues ya sería como una cuestión, de que ustedes lo evalúen, ahora eso sí, ella es completamente gratuita, entonces yo creo que, por ese aspecto, pues sí sería como muchísimo mejor, y finalmente tenemos otro personaje de paga, que es en este caso Crescent, que hay que considerar que Crescent, tiene esta facilidad de que es para todos, solo con este uniforme, porque si le ponemos alguno de los, bueno, el anterior o sin uniforme, si no mal recuerdo, solo potencia a los combatientes, entonces eso la bajaría para acá, pero si le compran este uniforme, es un muy buen liderazgo, para ataque físico, en este caso, sí se reduce un poquito el nicho, pero como se aplica a todos, pues ya nos da un poco más de flexibilidad, por ejemplo, a comparar con el de Fisk, que es para los villanos, o el de Sif, que es solo para combatientes, entonces esa facilidad que nos da, de aplicárselo a velocistas universales, etcétera, pues la hace que esté aquí, en este top de los que serían para todos, ahora, antes de cerrar esto, nótese que no quiere decir, que los que estén aquí en la de todos, sean mejores, que los que están en la de clase, porque por ejemplo, Echo es, a mi perspectiva, el líder por excelencia, para los personajes velocistas, porque les da mucho aumento de ataque, un poco más, creo que tal vez como el de She-Hulk, no, pero pues les da mucho más, les da más cosas para los velocistas, en el caso, por ejemplo, de Medusa, Medusa, si es peor que Hyperion o que Tina, pero es gratuita, entonces, no van peleados uno con el otro, ni quiere decir, que se concentren primero en la de todos, y luego en la de clase, etcétera, sino nada más, es para que vayan ustedes, teniendo la perspectiva, de que, qué es lo que van a necesitar, no, a qué es lo que le van a dar peso, mi recomendación personal, sería, que si van a trabajar, a los de líderes propios, se vayan con aparte, uno que sea de soporte, y ya le den otro soporte adicional, pero si van a armar un equipo, de un personaje que haga daño, les recomendaría, que se vayan principalmente, por los que son líderes soporte, porque eso les va a dar la facilidad, de que tengan un líder, que a la vez sea soporte, porque por ejemplo, en el caso de Tina o de Hyperion, son muy buenos líderes, pero no tienen buffs, o potenciadores de soporte, entonces, pues ahí estarían perdiendo un poquito, tal vez de daño, a menos que lleven un personaje, que sea de daño y soporte, al mismo tiempo como Shuri, pero de ahí en fuera, pues si sería como la cuestión de balancear, entonces con esto, con todo esto en consideración, o en mente, pues espero que puedan ustedes, armar sus equipos, igual si tienen dudas, pues lo pueden poner en la caja de comentarios, y yo les voy a dejar el video hasta aquí, antes de que se haga más largo, espero que les haya gustado, que esta tier list quede clara, si tienen algún comentario, algún personaje que me haya faltado, que ustedes consideren que debería ir, también adelante, porque ya saben, yo no me lo sé todo, entonces a veces se me olvidan, perdóname Riri, Riri es muy muy buena, como líder y como soporte, entonces, perdón, perdón, pero pues nada, entonces les dejo el video hasta aquí, espero que les haya gustado, de ser así, no olviden dejar su like, comentar, que es lo que les gustaría ver en la siguiente, ya estoy preparando otras días, que me han ido pidiendo, y pues nada, espero que esto les sirva, para que ahora que venga el Black Friday, puedan hacer sus compras de manera inteligente, y pues me despido, entonces les deseo que tengan un excelente día, cuídense, los quiero mucho, chao, y luego, también voy a participar. ¡Gracias!